El hombre que vas a conocer es un hombre bastante tímido ¿Cuáles son las energías de la mujer que vas a estar conociendo? Es una mujer que acaba de enviudar para aquellos que están solteros y para los que están en una relación Hola, ¿cómo están mis guerreros de Scorpio? Bienvenidos nuevamente a mi canal, te saluda Jota Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones Esta lectura vamos a ver a quién vas a conocer durante el mes de marzo, sus características físicas y emocionales Voy a sacar las cartas para describir al hombre que vas a conocer Y luego describiré a la mujer que vas a conocer En la descripción habrá información importante Por si quieres tener una consulta privada conmigo, lo puedas sacar desde allí El hombre que vas a conocer es el rey de espadas Junto al cinco de copas Me marca mis guías que este hombre que va a llegar a tu vida es un hombre bastante tímido Es un hombre que no tiene mucha confianza en sí mismo Puede tener algún tipo de problemas con respecto a su autoestima Pero por fuera tiene un interior, pero por fuera él tiene un exterior bastante fuerte, bastante firme Aparenta ser una persona que tiene todos sus problemas resueltos Que sabe hacia dónde quiere ir Pero emocionalmente, esa parte que no logras ver está completamente destruido Y puede que en algunas ocasiones se esté mirando siempre hacia el pasado A esas situaciones que ha pasado y que no ha podido superar Siempre está como en este mismo círculo vicioso Donde repite los mismos ciclos una y otra vez Este puede ser un hombre con el que ya tú estás también Y puede estar describiendo estas características O puedes ser tú mismo si eres hombre viendo esta lectura que te estoy describiendo a ti Así que este caballero que va a llegar nuevamente a tu vida Es un nuevo amor, una persona que aún no has estado conociendo Aplícalo a tu vida, para algunas personas ya es alguien que conoces Es una persona que tienes que tenerle mucha calma y mucha paciencia Tiene un rostro bastante fuerte Es un rostro que parece así como un estilo de Jean-Claude Van Damme Un rostro como bien cuadrado, bien marcado, con profundidad Es una persona que tiene unos ojos y una mirada bastante penetrante Incluso el cabello se le ve de un color y una forma bastante clara Y siempre se peina como para atrás y se coloca como gel Entonces siempre pareciera que tiene el cabello mojado Esas son las características del hombre que vas a estar conociendo Incluso puede que el cabello tienda a tenerle un color negro Por la cantidad de producto que se coloca para que aparezca que está mojado O con el gel, pero cuando se le seca es bastante claro Algunos de ustedes esto me está indicando de que van a estar teniendo En su trabajo un cambio de jefe, me están marcando mis guías Y ese romance que vas a tener va a ser con este nuevo jefe Que va a llegar a tu trabajo O con alguien de tu trabajo que tiene una posición bastante importante de poder Vamos a ver si es conveniente o no este hombre que viene para tu vida Te sale la carta de la luna Dice que esta carta es un poquito peligrosa para situaciones de relaciones Porque te habla de temores, te habla de miedos Te habla entonces de que este hombre podría estar reflejando sus problemas Podría estar reflejando sus inseguridades en ti Y eso podría ocasionar entonces tal vez de que ustedes no lleguen a ser tan compatibles Esto no quiere decir que no vayas a conocer a otras personas Pero si conoces a este hombre en particular con las características que te di Ya sabes que las cosas con él van a estar un poco lentas Por la situación que él tiene con respecto a sus sentimientos, sus emociones y sus inseguridades ¿Cuáles son las energías de la mujer que vas a estar conociendo? Te sale el 9 de oros y el 9 de espadas ¡Wow! Mira esta mujer que dice mis guías que vas a estar conociendo Es una mujer que acaba de enviudar O acaba de enviudar o está por enviudar a esta mujer Y esto lo está hablando aquí de una mujer que está en estos instantes tratando de superar esa pérdida de su pareja Esa pérdida de esa persona especial Ella como característica puede tener también de que ha heredado bastante dinero Por parte de este ex esposo o de parte de esta persona que falleció en su vida Lo marca mis guías más que todo directamente como un esposo, una pareja de ella que falleció Y que entonces le heredó esa cantidad de dinero Te marca mis guías aquí de que es una mujer que tiene energías bastante positivas, bastante buenas Una vez que logre salir de esta situación, de esta dificultad en la cual se encuentra en estos instantes Ella tiene el cabello de un color chocolate, un color chocolate oscuro Tiene un tono de piel más o menos como este digamos Y es alguien que tiene mucho interés también en invertir este nuevo dinero para nuevos proyectos Así que tienes que tener mucha calma y mucha paciencia con esta chica cuando aparezca Porque está pasando por unos momentos bastante difíciles Veamos si va a ser conveniente o no El conocerla, el tener algo con ella ¿Qué consejo adiciona hay para ella? Mira, sale la carta del sol Esto te indica que definitivamente esta chica que vas a estar conociendo A pesar de esas situaciones que puede estar pasando de tristeza y de soledad Por esta pérdida de su pareja anterior, por esa pérdida de esa persona especial Esto también puede haber sido un padre que falleció y que le dejó esta herencia Y que por ende ella entonces emocionalmente se encuentra bastante triste, bastante desolada La carta del sol te indica de que esto va por buen camino De que le des la oportunidad de conocerla Porque junto a ti van a poder entonces encontrar un buen balance en su vida Para llegar a tener felicidad y tener éxito Esta carta del sol también podría estarnos indicando de que aquí hay hijos involucrados Pueden ser tuyos, pueden ser de ella Pero ellos van a ser un factor importante para que ustedes puedan tomar una decisión a futuro de estar juntos Veamos cuál es el consejo que te dan mis guías espirituales Para aquellos que están solteros y para los que están en una relación Para los que están solteros dice Tienes que sanar heridas familiares Esto pueden ser situaciones que tengas de infancia Traumas que no has podido superar Discusiones, resentimientos que le puedas tener a familiares Y para que puedas encontrar entonces una felicidad Para que puedas encontrar el amor Y puedas estar tranquilo con una persona en tu vida Es necesario que sanes esas heridas Que pidas perdón o que perdones a las personas que se acercan a ti Tienes que tener una conversación en la cual tú puedas sincerarte Y abrir tu corazón y expresar lo que verdaderamente desde tu infancia Te ha venido generando traumas Para los que están en una relación dice Tienes que dejar de ser tan controlador Puede ser tú o puede ser tu pareja Que están tratando de revisar cada mínimo movimiento que hagas O tal vez tú estás revisando los mínimos movimientos que haga tu pareja Y eso no es nada sano para tu relación Es importante y es necesario que le des su espacio a tu pareja Que tu pareja te dé tu espacio a ti Para que ambos puedan también tener una vida aparte De la unión que tienen juntos En el sentido de que cada uno de ustedes A pesar de que están en una unión como pareja Siguen siendo un individuo Y cada uno de ustedes tiene que sacar tiempo para poder amarse Y hacer las cosas que los hacen felices a ustedes solos En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video Que te recomiendo en la parte superior El enlace para que puedas adquirir tu libro Predicciones para el 2019 Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!